Llora, nena, llora, llora Hey, dime tú quién se ría ahora Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Llegué, dime tú quién se ría un plazo Llora, nena, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, pam, pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te atelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu huevito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tenés no pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba ya yo tengo pareja Estás viendo todo, estás aquí Están haciendo fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé, ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, pam, pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear